Traela a tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate Para un tres pa' tres, dale tres pa' tres Pero lo que todos están de acuerdo siempre es que Yo soy la mamá la de España Mala la mamá, mala la mamá Mala la mamá, mala la mamá Mala la mamá, mala la mamá, mala la mamá Mala la mamá, mala la mamá Soy tu bebé La princesa se puso de jaca Ay, me puse cutie putie Una mano arriba, levantando el pinky Dale putie vuelta, como Hello Kitty Kitty, Kitty, como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Chivirica, chivirica Son dos peluches, las dos se ven de revista Quiero un trío con la dos, quiero meterlo en esa cara Quiero un trío con la dos, quiero meterlo en esa cara Quiero un trío con la dos, quiero meterlo en esa cara Cuando acabas de tu culo, algo pa' ganar Quiero un trío, quiero un trío La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanidad y Bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mama, dora Se arrodilla, diga, digime, lo adora Y le cae a besito Tamp, 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 as amiga loca, aquella que solta na rua Aquena cintura tem o que você más gosta Aquena cintura tem o que você más gosta Vem, 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 volé Ninguna en la disco te alcanza Na, 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 que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ay, qué bonito bailas, ay, qué bonito bailas Ay, qué bonito bailas, bebo En el radio siempre ando con pistola en mano Porque tengo un paisano que es un gusano Cabrón, a ti yo no te vuelvo a dar la mano Porque tú eres el ángel y dominicano Trae la de tu amiga pa' mi amigo ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate Para un 3 pa' 3, dale 3 pa' 3 Yo la rescate ¿Puedo hacer un pimper en un? ¿Qué onda? Perpino ¡Buencar! Si vielen Peppa Ah Dos Quieres Tren